Él se arrodilló llorando y le pidió perdón Se dio cuenta que él acabó, que no acabó Ella lo miró a los ojos y dijo que no Le había dicho que otra vez no, que otra vez no Fue y le gritó de una Porque vos sos infiel y no vas a cambiar Anda, tómate el palo de una vez, no te aguanto más Porque vos sos infiel y no vas a cambiar Cuando me veas con otro y sin mi amor, que vas a llorar Raja de acá, raja de acá, ya no me vengas a chamullar Bola de acá, bola de acá, la noche empieza y quiero gozar Con mis amigos quiero tomar, salir de joda y conmigo a bailar Que ya contigo no hay vuelta atrás, el bono gasto un minuto más Porque vos sos infiel y no vas a cambiar Anda, tómate el palo de una vez, no te aguanto más Porque vos sos infiel y no vas a cambiar Cuando me veas con otro y sin mi amor, que vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar y valorar lo que no está más Quiere abrazarte, pero ya es muy tarde Vas a llorar, vas a llorar y valorar lo que no está más Quiere abrazarte, pero ya es muy tarde Porque vos sos infiel y no vas a cambiar Anda, tómate el palo de una vez, no te aguanto más Porque vos sos infiel y no vas a cambiar Cuando me veas con otro y sin mi amor, que vas a llorar Rum by, rum by, rum by, rum by Estoy listo, estoy listo, vamos arriba Raja de acá, raja de acá, ya no me vengas a chamullar Volá de acá, volá de acá, la noche empieza asquerosa Ay, 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 ay